Muy buenas Pokémaster, yo soy Chipiquín y ya tenemos con nosotros el siguiente combate extremo Esta vez es contra Cristi, ha salido ya, ya sabéis que de esto un par de días sale el siguiente que es contra Echo Así que vamos a darle cañita a este combate de aquí, la mejor opción para este combate ya sabéis que sería Celebi Ya que es débil al tipo planta y nos pide que metamos el campo de planta y atrapemos al rival Estas ataduras las puedes hacer con Lucia mismamente o puedes hacerlo con algún Pokémon como Tangela que es de planta Y es también de la región de Kanto y Otto, entran en las dos regiones Hay que tener cuidado con el rival porque te puede golpear en crítico y lo puedes hacer en área incluso, así que cuidadito con eso Así que chavales, vamos a hacer un Team Jojo, recordar ampliar el tablero de Jojo para darle más potencia y hacer más fácil el combate Recuerda que he subido el tablero de Jojo, lo subí ayer si no recuerdo mal, así que le echéis mi cacito y hacéis el tablerito y listo Aunque hice el tablero de rayo solar para pegar muy fuerte con el rayo solar Os recomiendo que no utilicéis ese porque le sale muy rentable lanzar el compi con Jojo y enfocar el tablero al movimiento compi O igualmente os lo enseño ahora, para poder golpear en área y matar laterales que son muy peligrosos si no los matas antes ¿Vale? Por dicho esto, comenzamos el combate y seguid mis parámetros que os voy a decir para pelear ¿Vale? El tablero está enfocado al movimiento compi, como digo Golparemos con rayo solar, eso sí, pero el compi es muy importante para... Digamos sacar toda la potencia posible Vamos a meter esto, metemos esto y metemos esto ¿Vale? Primer busteito Ahí estamos Y vamos a empezar a pegar rayo solar al centro Perfecto, me está me busteando con Jojo Me busteo también con Megami, ya sabes que Megami también se beneficia del sol No hay ningún problema en eso No pasa nada, ahí estamos Y siempre, 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 siempre esto es obligatorio Vamos a meter un busto más Siempre es obligatorio lanzar el compi con Jojo atacante Y que el sol esté puesto ¿Vale? Si no, no vas a hacer daño Lo importante es matar a los laterales con el compi de Jojo ¿Vale? Importantísimo Importantísimo, como digo Vale, el primer compi lo vamos a lanzar con Jojo Pero con el Shiny, con el Support Para meter más potencia Ahí doble terminación Vamos a meter un rayo solar aquí al centro Vamos a meter una mancha de luz también Para tanquear un poquito más Vamos allá Doble determinación Let's go Listo Vamos a meter otro ya soleado Para empezar a... Ahí estamos Y vamos a golpear todo el rato al centro Sin parar, con rayo solar Todo el rato al centro, chavales ¿Vale? Ahí estamos Fijaos las defensas Fijaos los bustos que tenemos, ¿eh? Defensas en más 6 Ataques en más 6 Crítico en más 3 Velocidad en más 6 Es que Jojo Shiny Te bustea demasiado, chavales Sinceramente, lo pongo a nivel de Blastoise ¿Vale? Lo pongo a nivel de Blastoise a Jojo Incluso en muchos sentidos es mejor Vale, perfecto Vale, tenemos el segundo compi preparado Esta vez, como digo Lo tiramos con Jojo Atacante ¿Vale? Ahí estamos Y recordad que Jojo cuando golpea Con el compi Podremos también Meter otro sol De gratis Así que genial Venga, vamos Perfecto Primer compi Que lanzamos con el atacante Vamos a quitar media barra de vida Espero a los laterales Fijaos que bien Los laterales con dos compis van a caer Si no, te pueden guansotear, ¿eh? Cuidado que te pueden guansotear Los laterales Si no tienes cuidado con ello Perfecto Sigo metiendo nitrocargas Por esta parte de aquí Voy a estar preparando ya La poción de Jojo Shiny Para curarme al atacante Que seguramente me va a hacer falta Vale Me ha quitado media barra Tranquilidad Cuidado que ahora se va a meter El crítico asegurado ¿Vale? Se va a meter ahora El crítico asegurado Ahora nos vendría bien En darle una poti A nuestro amigo Jojo ¿Vale? Vamos a dársela Ahí Se la damos un poquito Porque el siguiente Va a golpear en crítico Y solamente Haga un ataque en área ¿O no? Va a hacer un terremoto No, el terremoto Lo va a hacer el lateral ¿No? Vale Sin problema Seguimos Insisto con rayo solar Me curo un poquito Y vamos a meter otro día soleado Porque se me va a acabar ya el sol Y el compi lo voy a tirar ahora Por eso tengo que meter el sol Perfecto Fijaos ahora Compi con el sol puesto Yo insisto pegándolo al central Tranquilamente Ahí vendemos el sol Porque se la le ha quitado Me preparo otra poti Por si acaso ¿Va a estar pendiente De darle a poti o no? Vale No hace falta Se la voy a dar Se la voy a dar Se la voy a dar a Jojo Quizá no Quizá no Pero bueno Da igual No pasa nada A ver si hacemos un guansoteo Vale Guansoteamos a los laterales Y ahora full al centro Chavales Esa avalancha Cuidado Por eso esa poción Debía haberse dado al atacante Para Porque va a ser crítico Creo No sé No sé A ver que pasa Recupera poción No recupera No sé que va a pasar Pero bueno Igualmente está hecho el combate Creo Porque aunque me mate A Jojo atacante Ah no Me lo mata Vale Pensaba que me iba a matar Pero no No ha sido así De hecho me ha quitado Muy poquita vida Perfecto Pues ya está chavales Como veis Con Jojo Shiny Perdón Con Jojo normal Lo puedes hacer Podéis meter también Si no tenéis a Jojo Shiny Podéis meter por ejemplo A Liceon Para meter el sol Y tanquear con un Blastoise Por ejemplo ¿Vale? También te puede servir Ok Pues listo Chicos Facilito con Jojo Como digo Os enseño los tableros Para que lo veáis Y listo ¿Vale? Vamos allá Como digo Importante tablero de Jojo Es el que más os Los demás no son importantes Pero el de Jojo sí El de atacante Os lo enseño A ver Tablero Bueno y recordaros Ya que estamos aquí Deciros que esta noche Toca directo Vamos a hacer Vamos a lanzar a por Celebi ¿De acuerdo? Y haremos el sorteo de 20 euros Para la gente Que está apuntada al sorteo Así que apuntaos Os lo deis aquí en la descripción del vídeo Este es el tablero que tengo puesto yo Enfocado al movimiento compi Como veis Hemos barrido muy rápidamente A los laterales Con dos compis Pum y pum Y fuera Y tú mientras Rayo solar Rayo solar Rayo solar Al centro Sin parar ¿Vale? Ahí lo tenemos Seguimos Tablero del otro Jojo Ahí está El del shiny Este no es importante Al nivel 1 también rinde Bastante bien Así que hace falta Que lo tengáis al nivel 3 ¿Vale? Simplemente está para Para meter el sol Y tanquear un poquito Y las pocioncillas Que son importantes Y por último Hemos dicho que era Vale Hemos metido a Meganium Meganium Contador del solar Le he puesto Tampoco es importante Simplemente lo hemos utilizado Para bustear Para meter doble busteo Con el Cuando está el sol puesto Y demás Ok Ahí está Y ya está Porque realmente No hace mucho Simplemente ayuda A bustear A tu A tu atacante ¿No? Bonito chavales Ahí tenemos Los tablerillos Espero que os haya gustado Dale callita Imagino que Me intentan subir otro vídeo más Con otro equipo diferente A ver si me sale Y si no Pues listo Hacerlos con Jojo Que es free to play Y chavales Pues let's go Un abrazo Y nos vemos Con más Pokémon Master Chicos Esta noche En Twitch Estaremos tirando a por Televi Les haganme suerte Y suerte a vosotros también Si estáis tirando por él ¿Vale? Pues chicos Ahora sí Te pedimos Cartas de pirica En la descripción del vídeo Ahí está Apuntaos al sorteo Que esta noche Sorteamos los 20 euros Y nada Pues listo Vámonos Chao